Esta actividad la denominamos Semana de la Seguridad Vial, es una actividad nueva que está implementando el Departamento de Tránsito con el único objetivo y fin de acercarnos a la población y de esta forma llevarles a conocer cada una de las instituciones que tienen que ver con el tránsito a nivel nacional. Por eso nos acompañan la PDH con la Defensoría del Transporte al Usuario Público, la DGT, la PMT, nosotros estamos también acompañados con Maicon para tener la jornada de renovación de licencias de conducir y reposición también y tenemos también las actividades de concientización como lo es la actividad de lentes simuladores de estado de ebriedad con el objetivo como le indicaba de acercarnos un poco a la población que anda por estos sectores y que ellos conozcan y se informen. Porque actualmente existe mucha desinformación respecto al tema de la educación vial, vemos que hay muchos accidentes o hechos de tránsito y nosotros tratamos de sumar acciones para que esto se disminuya. Pues vemos realmente que la reacción de la población es muy buena porque desde que iniciamos, hoy es el primer día, finalizamos el día sábado con un acto de clausura a las 10 de la mañana, vamos a estar hoy mañana y pasado así informando a la población y vemos que la gente se acerca, ellos quieren saber realmente acerca de estas actividades. Tienen muy buena aceptación por parte de la población, pues directamente como representante de la sección de educación vial lo que les podría decir a la población es de que tomemos una conciencia respecto al papel fundamental que tomamos nosotros como usuarios de la vía, ya sea como peatón, como pasajero, como conductor y que atendamos a cada una de las recomendaciones que nos dan las autoridades para que de esta forma logremos en realidad reducir esos hechos de tránsito que ocurren cada día en la vía pública. ¡Gracias!